Música Chicas, a las piñas en Monte Carlo. Adolescentes, se pelean a las piñas, se estiran el pelo y con patadas en nuestra localidad. Sucede en las escuelas, también en locales bailables y otros espacios públicos. Ayer lunes, llegaron a la escuela normal cuatro estudiantes con marcas de golpes en el rostro y demás partes del cuerpo. La violencia física es la forma de agresión que se da en adolescentes y principalmente en mujeres. Yo no quiero ver más a mis chicos golpeados en la escuela y no creo que sea la única escuela porque sé que han ido otros chicos golpeados a otros establecimientos. ¿Cómo se controla a los chicos? Desde la policía indicaron de qué manera se controla que los menores de edad no ingresen a los locales bailables. Aunque estos espacios no son los únicos donde se registran peleas, el ingreso de menores a locales bailables existe. Además, el consumo de bebidas alcohólicas. Los responsables de la cobertura de seguridad policial informan por escrito a esta comisaría si existe algún tipo de incidente, como será alguna pelea, alguna discordia o si procedieron a la demora de alguna persona. Pista de skate avanza el proyecto de construcción de la pista de skate en Monte Carlo. El ejecutivo sostuvo una reunión con los chicos que practican la disciplina. Para acordar detalles del plano de la pista, se pretende diagramar un proyecto con obras complementarias. Coincidimos en algunas cosas que nos pareció muy interesante. Tomar ejemplos de otras pistas de la provincia, por ejemplo Posadas, que hay tres pistas. El Dorado está construyendo una, Mado, Iguazú. El Día de tu Amigo, el tema central de diálogo con el responsable del área zoonosis municipal, Aníbal Valiente, es en relación a las mascotas en su día y la tenencia responsable, darle cariño, alimentación adecuada y cuidar su salud. El animal ya no es un basurero de la casa, es decir, no hay que darle resto de comida y peor, no es cierto, animal, alimentos en descomposición. Denunciado por acoso, escándalo en Posadas, juez denunciado por acoso sexual. Una estudiante de abogacía, Ruth Vergara, denunció al juez de faltas de Posadas, Hugo Barrios, por acoso en el ámbito laboral. Negó la versión del amante, negó la versión de amante que dio el magistrado. Evidentemente, la facultad, estamos hablando de una facultad católica y entendió mejor separarlo del cargo. Acá el Consejo de Liberantes seguramente lo va a estudiar y lo va a evaluar.